EL CUENTO DEL DÍA QUE SE COMIERON A LUIS Venga, colorín colorado, este cuento va a empezar Boca cerrada Y todos a escuchar El día que se comieron a Luis Un día, Luis y su hermana mayor Sara estaban en el bosque Cuando de repente, apareció un comilón y se comió a Luis A Sara no le entró el pánico Sabía que los comilones se tragan la comida entera Y que si se daba prisa, encontraría la manera de rescatar a su hermano Luis Solo se detuvo un momentito para coger algo que pensó que le haría falta Lo guardó en su mochila Y se lanzó a perseguir al monstruo a toda velocidad con su bici ultra rápida Y ya casi lo había alcanzado al comilón Cuando de repente, apareció un zampón volador Y se trabó al comilón De un bocado Sara siguió al zampón volador hasta su nido Y ya casi lo había alcanzado Cuando de repente, apareció un panzón de mar Y se comió al zampón volador Sara persiguió al panzón de mar Y ya casi lo había alcanzado Cuando de repente, por el bajo del agua Este fue devorado por un tragón pinchudo Este es el tragón pinchudo Se lo ha comido de un bocado Mira Sara ya casi había alcanzado al dragón pinchudo Cuando de repente, apareció un glotón colmilludo Y se lo comió Sara siguió persiguiéndola sin parar Subiendo y bajando montañas Y se fue detrás del colmilludo Del glotón colmilludo Mira Y afortunadamente, llegó a su guarida Sin que ningún otro monstruo se lo comiese Y Sara esperó hasta que el monstruo se durmió Entonces, se asomó a su boca Que la tenía abierta Se metió a gatas en el estómago del glotón Y una vez allí, entró en la boca del dragón Y luego, en la del panzón Y desde allí, en la del zampón Y finalmente, en la del comilón Donde encontró a Luis Ya estás aquí, hermana Le dijo Luis Sabía que vendrías a salvarte ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tengo un plan Tengo aquí a la ranita de Lipo Me acogió, ¿os acordáis? La recogí antes de empezar a perseguir al comilón Mira, mira La rana de Lipo se puso a saltar En el estómago del comilón Mirad Yo tengo aquí la rana de Lipo La veis aquí Se puso a saltar A saltar y a saltar En el estómago del comilón Que empezó a moverse Y eso hizo que el zampón Empezara a retorcerse Lo que agitó el estómago del panzón Luego, el del dragón Y finalmente, al del glotón Todos se removían y se removían No estaban cómodos Hasta por provocar Una reacción en cadena De Lipo y de Eruptos Hipo, hipo, hipo Y mira Fueron saliendo todos los monstruos Uno detrás de otro Luis, Sara y la ranita de Lipo Quedaron en libertad Pero ahora los monstruos Terribles Estaban hambrientos Entre todos Rodearon a Sara Y se relamían Se la querían comer Apartaos de mi hermana Grito Luis O si no Os comeré yo a vosotros A todos Con patatas Madre mía, qué miedo Todos los monstruos Huyeron espantados A toda velocidad El más monstruo de todos Era Luis Gracias Luis Le dijo Sara Venga Vamos a volver a casa Y felices y contentos Volvieron los dos hermanitos Aquí Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Espero que os haya gustado Mua Mua